Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo junto de ti y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santa de igual Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual Porque esto es África I'm way a la machoni, biggie, biggie, mamá One, eh, two, z Pati, susa la machoni, biggie, biggie, mamá From east to west, pati Waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Sangre, si, se, ma, si, mu, ye Cos this is África Fruda, 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 fruda aker, fo labour Mod sillones Assimina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, siga al igual Aná, ah, ah Samina, mira, eh, eh Waka, enquá, eh, eh Samina, mira, siga al igual Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Mariano Vuela, vuela